Les voy a platicar de Cristian Nodal porque, pues ya sabes que el compromiso, dicen, ¿por qué tan rápido se me hicieron, este se me comprometieron? Estará embarazada, pero mira, es un hilito, no puede saber cómo, si está embarazada o no. Y entonces, ¿qué si el anillo totote? ¿Y qué si está esperando bebé? Y miren lo que nos dijo. ¿Pero qué fue primero, el anillo o el bebé? Cristian Nodal se reencontró ayer con los medios de comunicación en una conferencia de prensa en Monterrey, donde rompió el silencio sobre el escándalo del momento. El supuesto embarazo de su prometida Belinda. Voy a ser papá muy pronto, pero con un nuevo disco que va a salir muy, muy pronto. No, yo, yo, o sea, no lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas. No sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado. Y, pues bueno, mi pareja y yo somos muy, de hacer las cosas paso a paso y bien hechas, ¿sabes? Tal cual nos sacamos comprometer, sigue la boda, ya después de estar casados, que nos disfrutemos un ratito, sigue un bebé. Entonces, paso a pasito, ¿no? Pero yo, yo, como te digo, estoy disfrutando mucho cada etapa. Yo quisiera tener unos cinco hijos, sí. Y de que habrá boda, habrá boda. Y reveló que tenía pensado entregarle el anillo de compromiso a la también actriz desde el año pasado. Pero escuche por qué decidió esperar hasta hace unas semanas. Para empezar, yo me acuerdo que a los dos meses de andar de novio, llegué a la casa y le dije, yo me quiero casar con Beli. Le solté la información a mi familia y me dijo, pues ellos me apoyaron mucho y todo. Entonces, ya yo para el Navidad, Año Nuevo, tenía preparado algo bonito, pero pues se enfermó mi familia de COVID, no pudieron ir y pues ya, esa idea se murió, ¿no? Y en España, pues yo ya estaba como esperando que pasara algo bonito, bonito. Y pues ella terminó de grabar su serie y dije, ahí va a ser que no se lo va a esperar. Y así respondió a la polémica generada tras hacerse público el cuantioso valor de dicho anillo. Pero sí fue algo como que me molesté un poquito porque lo importante no era el costo del anillo, lo importante es que yo la amo y mientras yo por él lo mejor, para mí es mi reina. Entonces, siento que lo que yo le doy, pues nadie tiene derecho a opinar, todo el mundo trabajamos para hacer lo que nos haga felices y eso nomás. Finalmente, aseguro que Belinda es, sin duda, la mujer de su vida. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué fue lo que me cautivó? Pues no sé, lo tiene todo, ¿sabes? Para mí es como un ángel que llegó a salvarme la vida, a entrar en una realidad que estoy disfrutando demasiado, demasiado, ¿sabes? En el fondo estaba como un poco roto. Cuando lo encontré a ella, pues tenemos como muchas cosas en común. Ella también pues desde chiquita está en este medio, ya la han visto crecer a través de las cámaras y así. Entonces, dentro de todo ese huracán nos encontramos y nos dimos alivio los dos. Entonces, yo desde que empecé a conocerla más y más y más, yo sabía que era la mujer indicada para mi vida y me enamoré completamente. Y ve hoy, Diego Barrios. Bueno, pues ahí está. La realidad es que, pues, están muy enamorados. Él es un muchachito de 21. Yo pensaba que eran como perritos de la edad. Ah, ¿no? ¿Tiene la misma, más o menos? Él tiene 21. ¡No! ¡Ay, no! Ella tiene como 30. ¿Cuántos tendrá Belinda? ¿Cuántos tendrá Belinda? 29, ¿no? O sea, están perdidos de amor, pero no estén perdidos. A ver, voy a investigar. Muy bien, mientras tú investigas esto de la edad de Belinda...